Sí, se ha trabajado en un acuerdo, entendiendo algo que nosotros veníamos planteando en el primer momento, es inviable para esta gestión poder hacer pasos a plantas, la ley de responsabilidad fiscal obviamente impide que eso se haga, se ha trabajado en el sentido de entender que siempre hay que ir haciéndolo, hay que ir haciéndolo adecuándonos a las leyes que tienen que gestionarse para tener el cuidado de los recursos de todos. Este intendente ha sido un intendente que ha cuidado mucho el dinero de todos y sobre todo en este tiempo que tiene que dejar una administración para la próxima gestión, lo intenta hacer de la mejor manera, la manera más ordenada y más responsable posible. Vamos a informar en su momento oportuno en qué condiciones vamos a dejar la municipalidad y sin lugar a dudas hemos hecho un gran esfuerzo para que en todo este tiempo el municipio de la ciudad de Posadas haya tenido un crecimiento en su patrimonio, su crecimiento en su patrimonio está dado por las inversiones que hemos dado en todo lo que tiene que ver con la maquinaria vial, con las necesidades de los camiones, con la necesidad de infraestructura que también hemos dotado a la ciudad, también tiene que ver con el cuidado de los recursos, con los niveles de endeudamiento, que no hemos tomado deuda y que hemos sin lugar a dudas desendeudado a la municipalidad respecto a deudas que pudieran tener y la verdad que además intentando que el 10 de diciembre Lalo asuma el municipio en las mejores condiciones posibles y esa es una responsabilidad que yo lo voy a seguir teniendo hasta el último día de mi gestión cuidando el dinero que repito, no es el dinero de este intendente sino que es el dinero de toda la comunidad, el dinero de toda la comunidad debe ser administrado de la manera cuidadosa, responsable y eso lo hemos venido haciendo, así que bueno. ¿Esto se garantiza que no haya más paros hasta fin de año? Sí, sin lugar a duda y además hemos hecho un acuerdo que es un bono de 2.000 en esta liquidación, 2.000 en la liquidación de octubre y 2.000 en la liquidación de septiembre que obviamente acompaña ya los anuncios que hiciéramos oportunamente de los reajustes salariales. Todo esto también cuidando a la familia del empleado municipal, entendiendo que en estos años nosotros hemos acompañado todas las pautas salariales que ha dado el gobierno de la provincia, hemos cuidado el trabajo del empleado municipal sin hacer despidos, cuando uno ve que hay otros municipios, otros lugares del país donde los ajustes significaron dejar mucha gente sin trabajo, nosotros no lo hemos hecho y hemos podido hacer eso cuidando los dineros y sin haber endeudado a la municipalidad y vuelvo a repetir, haciendo una inversión enorme en lo que tiene que ver con el patrimonio del municipio.